Armando Ríos Piter, senador del PRD y un querido amigo nuestro. Te mandan saludos las niñas de la cabina. Saludos, Adela, con mucho cariño. Siempre es un honor estar contigo. Sí, pero no se ha notado el cariño, senador. No te hemos visto. No me has invitado, mi querida. Me siento huérfano de tus aprecios y de esas invitaciones. Caray. Ya te voy a invitar. Estoy atento a esa invitación, ya sabes. A comer y platicamos. Oye, a ver, senador. ¿Qué traen ya este? Están muy juntitos el PAN y el PRD en el Senado, ¿no? Pero también, pues están muy juntitos para hacer alianzas en el Estado de México. En fin, ¿qué onda traen? Pues, mira, no te sé decir de las alianzas porque en esas yo no he... No figuras. Pues, vea, tú no figuro. No he sido apoyo de esas alianzas desde las del 2016. Fui crítico y tampoco comparto que vayamos en alianzas en el Estado de México y en las elecciones del 2017. Yo creo, solamente vuelvo a reiterar mi posición. Creo que es una equivocación del PRD andar en alianzas políticas que solamente le beneficien al PAN y que terminan desdibujándonos. Pero bueno, eso digamos en la parte electoral, pero donde sí estamos creo que bastante cerca y creo que es algo bueno, es en la parte legislativa y en el Senado, donde lo que estamos buscando es presentar la próxima semana la visión que tenemos frente a la Fiscalía General de la República, que como tú sabes, pues tiene que sacarse una ley reglamentaria y para que verdaderamente sea autónoma y que, pues, cambiemos de tajo o 180 grados, cómo funciona la Procuración de Justicia en el país, es una reforma importantísima, pero sobre todo porque recientemente se nombró Procurador General a Raúl Cervantes, que también era senador, y que, pues, hay una enorme preocupación y hay muchos señalamientos de parte de nosotros y de parte de la sociedad civil de que se vaya a intentar que quien fue nombrado Procurador, pues, pretenda quedarse nueve años como Fiscal General y eso, pues, no lo compartimos. ¿Y qué van a hacer al respecto, entonces? Mira, estamos presentando, estaríamos presentando dos iniciativas. Ok. Y, bueno, aquí te adelanto la nota que seguramente la presentarán los coordinadores e incluso con la presencia de los presidentes de los partidos, con Alejandro y con Ricardo. La intención es presentar una iniciativa que modifique el artículo constitucional que se refiere precisamente a la Fiscalía y en el cual se quedó un transitorio que, si no cambiamos, hará que cuando metamos la nueva ley, la ley reglamentaria, pues, en automático, quien es hoy procurador se convierte en fiscal. Es decir, si no cambiamos este decimosexto transitorio, lo que ocurriría inercialmente es que Raúl Cervantes, que fue nombrado para ser Procurador General de la República... ¿Se quedaría como fiscal? Se quede como fiscal durante nueve años. Y no compartimos esto porque la lógica, digamos, el espíritu de una fiscalía autónoma no es el mismo bajo el cual fue nombrado Raúl Cervantes. Raúl Cervantes obedece a un nombramiento en una lógica de sincronía con el Poder Ejecutivo, con el Presidente de la República, que es la que queremos que desaparezca. Si queremos verdaderamente cambiar la Procuración de Justicia en el país, pues tenemos que cambiar esa lógica de interacción y de dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces, no puede ser Raúl Cervantes, o propiamente en la forma en la que está puesto en este momento, no puede ser. Bueno, entonces ustedes van a presentar estas dos iniciativas. Así es. Bueno, una es la que cambia la Constitución, que es la que se explicaba ahorita, y la otra es cómo vemos que deba de ser la Fiscalía General de la República, cómo la dotamos de un servicio profesional de carrera, de procesos de evaluación de sus servidores públicos, cómo garantizamos que las Fiscalías de Especialidad Estadas verdaderamente se fortalezcan y tengan calidad en su chamba. Entonces, es una visión amplia que empieza por cambiar la Constitución para que no nos quedemos con esto que consideramos que es un error, que el Procurador se convierte en fiscal. Pero segundo, una visión de cómo empezar desde una base cero, pues la transformación, la modernización y la evolución de la Procuraduría General de la República en una verdadera Fiscalía que sea autónoma y que verdaderamente le sirva a la gente. Ya. Bueno, pues estaremos atentos. Oye, en el tema de la reunión de los gobernadores del PRD, ¿cómo viste? Pues mira, a mí me pareció muy chacita la exposición de los gobernadores porque yo creo que no es el momento ni el PRD esté en las condiciones de empezar a generar pleitos y jaloneos por candidaturas que creo que hoy no están claramente proyectadas a la sociedad. A mí me ha tocado escuchar a gobernadores, al propio jefe de gobierno que han señalado sus aspiraciones para ser presidente de la República, pero me parece que falta mucho trabajo por hacer. Así lo criticamos. Falta mucha, digamos, mucha compenetración con la sociedad para definirle con claridad cuál es el proyecto que ofrece el PRD. Pues ahí está la pregunta con la que empezábamos de las alianzas. ¿Qué onda? ¿Vamos a ir en la alianza en el dos mil dieciocho? Pues me parece que es algo equivocado arrancar peleándose una candidatura que no tiene ni siquiera firmeza respecto a la posición que va a tener el partido en el proceso del dos mil dieciocho. Entonces yo creo que hay mucha chamba por hacer y me parece que los gobernadores pues se vieron muy chiquitos saliendo a hacer una crítica a la presidenta que con todas las dificultades que ha tenido, pues ahí va, está trabajando y me parece que más bien tenemos que cerrar filas en torno a ella pues para darle una cara al electorado, a la sociedad de que el PRD sí tiene una propuesta y no nada más anda en pleitos. Pues sí. Y luego también ahí Carlos Joaquín que... Eso estuvo raro, eso estuvo raro porque no milita en el PRD. Exacto, exacto. Ojalá que sea filia, ¿no? Digo, tampoco, el feo, pero primero que se afilie y luego que ande opinando de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero además, no dijeron que no invitaron a Miguel Mancera justo porque no se había afiliado, pues está en igualdad de circunstancias, ¿no, Carlos Joaquín? Sí, por eso yo creo que la gente lo vio más como una grillita chafona que con una posición seria. Entonces creo que fue un resbalón de parte de los gobernadores y en este momento creo que es muy equivocado. ¿Con quién te llevas de ellos? Pues me llevo con todos, ¿eh? Pero, ¿eres cercano a alguno? El ser crítico, mira, yo considero, amigo mío, sin duda alguna, al gobernador de Morelos, al gobernador de Michoacán, le tengo aprecio al gobernador de Tabasco y recientemente, pues, ya como miembro de un proceso electoral en el que estuvo el PRD, se ha conocido con los Joaquinos, le tengo aprecio, pero igualmente por el aprecio que les tengo porque son, por ser militante, pues los critico, porque creo que es equivocado andar haciendo trabajo en este momento de pleito, en lugar de plantear con toda claridad por qué quieren ser presidentes, cuál es la oferta. Esos dos primeros que dijiste quieren ser los candidatos, quieren ser presidentes, pero pues así no les va a alcanzar. Pues estar haciendo bloquecitos, ¿no?, de pleito, creo que no es ni lo más conveniente y además de todo creo que a la sociedad le da, pues, mucha flojera y siempre califica mal al PRD cuando empieza con esos pleitos. Entonces, hay que mejor señalárselos con toda claridad para que no se sigan equivocando. Pues sí, entonces se vieron chiquitos. Se vieron chiquitos, así es. Esa fue la calificación que les puse. Y yo hablando con el jaguar. Oye, este, dime algo. Este, iba a preguntar, hoy se entrega la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Así es. ¿Ahí vas a estar? Sí, seguramente estamos citados a la suerte. Están todos, ¿no? Sí, habrá que estar ahí. Le tocó al PAN definir quién será el que la reciba. La va a recibir, pues, quien despachaba ahí en la gasolinería cuando los hechos del 13 de diciembre en la que murieron dos chavos de Ayotzinapa y esta persona. Y, bueno, pues yo como paisano... De Guerrero, un paisano. Creo que me siento bien de que se la den a un paisano. Me preocupa mucho que quieran utilizar esto para atacar o para tratar de minimizar los hechos siguientes que fueron los de los 43 jóvenes desaparecidos y como que enturbiar y confundir a la sociedad o tratar de atacar a la normal. Creo que es uno de esos temas polémicos en los que espero que no haya... Y seguro no te has enterado del resto y de lo más reciente. ¿A qué te refieres? No, pues es que salieron dos familias. Apareció una otra familia de este hombre y entonces ya no va a poder ser la señora Rosalba Casimiro con la que hemos venido hablando. Ah, caray, eso no lo traía en recuerdo. No, pues es que hay que escuchar la primera por Adela, compadre. Disculpa, querida. Pero a ver, te voy a poner el audio, ¿no? Sí. Para que lo escuches. Sí, sí, por supuesto. Hay otra esposa y otras hijas, por eso a nosotros no nos corresponde tomar esa decisión. Es una decisión familiar. Por eso nosotros, la comisión nunca convocó, nunca llamó a ninguna de las dos familias de Gonzalo, sino que se le despidió que se le notificara a la familia paterna y materna para que ellos fueran los que tomaran la decisión. Hay dos hijos mayores de Gonzalo Rivas. Ah, hay dos hijos mayores de Gonzalo. Es correcto. Ellos iban a estar en la entrega y ustedes, ¿cómo supieron? ¿Aparecieron? Nosotros cuando convocamos a la familia paterna y materna, nos hicieron acompañar de ellos. Y ahí nos enteramos de la existencia de dos hijos adultos y que la existencia, por supuesto, de otras dos niñas, también hijas. Todos han sido convocados. Entonces hay dos esposas y hay cuatro hijos, nada más para que quede claro. ¿Y dos de estos hijos viven, y la esposa de estos hijos, la madre de estos hijos viven con la madre de Gonzalo Rivas? Están cercanos, tienen convivencia y de hecho quienes nos acercan, al momento de notificarles, ya estaban ahí precisamente la señora y los dos hijos mayores. ¿Quién es la legítima esposa? Pues nadie puede tener dos esposas al mismo tiempo. ¿Quién es la legítima esposa? Mira, lo que yo te puedo informar por precisamente pláticas con la familia es que la señora Rosario estaba divorciado tres años antes de Gonzalo y no tenían cercanía en el momento en que sucedieron los hechos. Pero entonces lo que usted me dice es que la señora Rosalba Casimiro ya no tenía una relación con Gonzalo. Según la información se nos dio la familia. La misma familia. ¿Cómo ves? Pues, digamos, ya un asunto ahí personal como los que ocurren estos casos. Yo entiendo que se le da la medalla a Gonzalo, la medalla del 3 de domingo a Gonzalo Rivas, pues por haber evitado, por el mérito de haber evitado que estallara la gasolinería en un momento, digamos, en el que se hubiera podido generar un número importante de muertes, ¿no? Pero, pues digo, yo creo que el tema alrededor de esta medalla, especialmente desde mi punto de vista, ha tenido esta intención de hacer jaloneos de carácter político, sin duda alguna reconocer un mérito por esta acción, pero yo siempre lo he calificado con el tufo de que se le quiere también golpear a la normal. Entonces, por eso me interesa señalarlo. Bueno, qué bueno que sea a un paisano y qué bueno que sea por este hecho. Sí, pero este problema también se ha generado por el Senado, ¿no? Por la comisión, pues. Coincido plenamente. Yo creo que la medalla del Histerio la tenemos que revisar profundamente. Sí, como no averiguaron antes, ¿no? Y ahorita, pues hay un pleito familiar terrible. Este, los medios hemos venido insistiendo en que, pues, hay que apoyar a la señora Casimiro, que hay que apoyar a las hijas, que en educación, en salud, en etcétera. Y ahora, pues, hay otra familia, ¿no? Que, pues, también tiene sus derechos, pues. Pero, es muy penoso. O sea, es la medalla más importante que se entrega. Sin duda. Y, mira, yo creo, y yo estoy convencido que este tipo de errores, de fallas, y de tifias, en cierto sentido, para una parte de la población, pues termina siendo parte de la mala dinámica que ya se ha generado alrededor de las instituciones políticas, de las cuales, pues, el Senado no es ausente. Esta iniciativa de la que yo te estoy hablando, la del 16 transitorio, pues también tiene que ver con una aprobación inercial que se hizo a Raúl Cervantes, que ya no debe de ser, ya no podemos seguir con las mismas inercias. Y, bueno, pues, así como hay que poner a revisión profundamente la medalla del 16 de Domínguez, pues hay que entender que el país ya está cambiando de una manera tan rápida y tan estructural que el Senado ni ninguna institución puede seguir con inercias que terminan significándole eso, pifias a la sociedad. Pues, sí. Oye, ¿eres cuate de Pablo Escudero? Sí, sí, sí. Dile que se nos toma la llamada, porque dicen que, pues, él fue el que se adelantó y él fue el que le informó a la señora, este, Rosalba, que ella, pues, recibiría la medalla. Es un desastre, ¿no? O sea, para no decir otra palabra. Muy mal. Pues, ustedes muy mal, porque tienen que averiguar todo antes, ¿no? Coincido. Queda muy mal para el Senado y me parece que sería absurdo no responder. Entonces, lo que hago es ahorita mismo le mando un mensaje de texto. Pues, yo no está respondiendo. Bueno, a mí. Entonces, a ver, a ti. Ay, como cosa tuya, si me echas la mano, Senador. Vale, pues, Adelio, perfecto. Ya arrugiste. Te agradezco enormemente la participación contigo y, pues, ya, me dieron la invitación y quería de la... No, ya estás, ya estás. Estamos puestos. Ahora bien. Te mando un besote y un besote a todas. Yo también. Gracias, Senador. Armando Ríos Piter, Senador del PRD. Gracias, Senador.